Hola, desde calle Canonitza, en el centro de Cracovia, yo soy Paula y esto es Minuto JMJ. En rueda de prensa del pasado 12 de marzo, el obispo Damian Muscus, coordinador general de la Jornada Mundial de la Juventud Cracovia 2016, dio a conocer el programa provisional de la visita del Papa Francisco con motivo de la JMJ. Aquí les tenemos los detalles. El Papa llegará el 27 de julio en horas de la tarde. De allí se reunirá con el presidente de Polonia, los altos miembros del Estado y el Episcopado Polaco. Luego, en horas de la noche, se asomará por la ya conocida ventana papal del edificio metropolitano de la Curia de Cracovia, siguiendo la tradición de Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Este será el primer encuentro con los jóvenes y se espera que allí emitirá un discurso. El jueves en la mañana, el Papa peregrinará hasta Yasnagura y visitará el santuario de Nuestra Señora de Chestojova. Allí tendrá un momento de oración a solas con la Virgen Morena, la patrona de Polonia. Luego, oficiará una misa campal con motivo de los 1050 años del bautismo de Polonia. Es necesario resaltar que esta visita se realiza 25 años después de la JMJ en Chestojova. El viernes en la mañana, el Papa visitará el Museo Memorial del Antiguo Campo de Exterminación Nazi en Auschwitz y en horas de la tarde presidirá el Via Crucis en Campo Buonia. El sábado en la mañana, se dirigirá a Waghivniki, al Santuario de la Divina Misericordia. Allí presidirá una eucaristía con los sacerdotes y consagrados. Luego, se dirigirá al Santuario de San Juan Pablo II, donde confesará a cinco jóvenes en italiano, español y francés. En horas de la noche, se dirigirá a Campus Misericordiae, donde vamos a estar todos los jóvenes reunidos para dar inicio a la vigilia. El momento culmen de la vigilia será la adoración a Jesús sacramentado. El domingo en la mañana, se llevará a cabo la eucaristía de clausura, en la que el Papa anunciará el lugar de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. En horas de la tarde, en el Estadio Tauruna-Orena, se encontrará con los voluntarios. Y luego de una pequeña ceremonia en el aeropuerto de Cracovia, partirá de nuevo para Roma. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Te gustó el programa del Papa? Para conocer más detalles, checa nuestra página web o sigue con nosotros en Minuto JMJ. Unidos en oración, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.